Oh, 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 ah Preport One Él no controla, Tauro La, T-A-R-O A veces me siento solo Pero no tan solo cuando está conmigo A veces me descontrolo Es que ando enamorado y ando muy perdido Baby, con vos es como vivir en un sueño Tiramos humo y volamos alto Si se te enoja es gente lo mato Te lo mato Baby, con vos es como vivir en un sueño Tiramos humo y volamos alto Si se te enoja es gente lo mato Te lo mato Te listo para el de guerra que esté atrás No me voy a quedar Antes de enfrentar toda la cuenta Y disfruto como un poco más Ese culo que mueve loco lo hacemos Los dos nos venimos a la par Conmigo se siente segura si vienes tú del suelo Voy a bajar Soy un diablo Mi diablo es preferida a la rubia Ella se vuelve loca cuando le mando cumbia Quería que se hagan tan tigueras a que derrumba Ese se te enoja te lo dejo en la tumba La Yori se prepara ya quiere salir Su novio la engaño solo la hizo sufrir Esta noche de parranda ella se va a ir Sale a matar la pena y no le importa nada Mirada de asesina una actitud salvada Me mira como si estuviese endemoniada Cualquiera no la saca a bailar You know porque sabe que esta buena y me encanta esa tía blanda Sola por ahí Sola por ahí No quiere nada de nadie Sola es feliz Se cansó de ese gil Sola quiere vivir Disfruta de la noche Baby Ella lo dejó se vino conmigo Hicimos el amor prendimos la mota Somos como amantes también amigos Es que la mentira tiene patas cortas Solo quiero que pase tu nabo Yo quiero intentarlo como una vez más Si yo no lo mato me mata Pero si me cago no vamos a viajar A otro planeta donde se conecta mi alma La tuya mi amor No tengo pistola tampoco escopeta Pero si lo puedo bajar My baby Con voces como vivir en un sueño Tiramos humo y volamos alto Si yo te enoja yo te lo mato Te lo mato Baby Con voces como vivir en un sueño Tiramos humo y volamos alto Si yo te enoja yo te lo mato Te lo mato Uh oh 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 ah Yeah Tauro Lo controles Y en la voz pre por Guam Ah Oh oh ah Yeah 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 Prrrr Tiramos humo y volamos alto No 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 Gracias.